Me vine a Unicenter y estoy probando todos los productos de LIDERMA Miren lo que es este contorno de ojos Tiene este aplicador Que te da un efecto de más frío Te descongestiona Es espectacular Ahora les voy a mostrar porque hay de todo Yo ya obvio estoy maquillada Porque recién salgo del programa Pero es una agua Que te recontra hidrata Es una línea nueva también que sacaron Que se llama BIOS MOTIC Miren, no sabes el efecto Que te da como que te revive el maquillaje Y además te hidrata un montón Miren la belleza de la colección Que hizo Dolores Barreiro para Chiqui Los vestidos son un sueño Este me muero De amor Le elegí este a Mali para Navidad Este divino que ya lo tiene También hay cositas de nene Ay no, es muy lindo Y miren este lo que es Soy divino para disfrutarlo Al aire libre Y la verdad que yo Amo estar con el pelo suelto Pero para protegernos De los daños del sol De la pileta Lo cuido con el Bourbon Manuka Honey De Herbal Essences Que lo super fortalece Si vos todavía no lo conocés Te voy a dejar el link Porque te va a encantar Y ya está, te queda Y para compartirlo Para que yo pueda ver Y para que todos podamos ver Los que suben Pongan hashtag Actitud Herbal Chicas además Les digo otra cosita Que Herbal Essences Creó este filtro divino Para que en el verano Lo podamos usar Y nos veamos todavía Aún más lindas Así que si vos lo querés usar Tenés que apretar ahí arriba Donde te aparece el nombre Del filtro Y pones Ay dale me das uno Uno Y lo ponemos adentro A ver Que ya está et식 La einta ya está ¿Qué ya estáet Que ya está? Unterstüts Millionen ¿Qué ya estás? Gracias lando